Danzala 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 En el momento de inspirarme Para cantarle a mis amigos Lo hago con todo el sentimiento Demostrándole el afecto que por ellos he sentido Como soy tan parrandero Esto me llena de gozo Canto a la mujer que quiero Y así la paso sabroso Como soy tan parrandero Esto me llena de gozo Canto a la mujer que quiero Y así la paso sabroso Canto a la mujer que quiero Y así la paso sabroso Canto a la mujer que quiero Canto a la mujer que quiero Canto a la mujer que quiero Canto a la mujer que quiero